Las uñas son parte importante para nuestro aspecto físico. Tanto en mujeres como en hombres se puede considerar como nuestra carta de presentación. Y hoy en nuestro recomendado de belleza aprenderemos 4 trucos diferentes para las que no tenemos muchos materiales en casa a la hora de arreglarnos las uñas. Para nuestro primer truco vamos a necesitar barniz blanco, rojo y negro o los colores que tengas en tu casa y un pitillo de plástico. Pintamos la uña de color blanco y esperamos que seque. Luego aplicamos en un extremo del pitillo un poco de un esmalte y soplamos por el otro extremo sobre la uña. En nuestro segundo truco también usaremos barniz blanco como base, una esponja, dos colores de esmalte de tu preferencia y tijeras. Cortamos una parte de la esponja con las tijeras de tal forma que quede un rectángulo pequeño. En este vamos a aplicar un poco de ambos barnices que posteriormente pondremos sobre la uña en pequeños toques. Vamos a necesitar para nuestro tercer truco esmalte blanco como base, agua fría y dos barnices de los colores que prefieras. Vamos a echar una gota de cada color sobre el agua y con un montón de dientes trataremos de mezclarlos. Luego de este procedimiento vamos a sumergir la uña en la parte donde echamos los barnices. El último truco es para esas personas que no tienen suficientes colores de esmalte en su casa para pintarse las uñas. Utilizaremos un labial, una brocha y un barniz transparente. Con la brochita recogemos un poco de producto del labial y lo aplicamos en la uña. Y con el esmalte transparente le damos una pasada suave y listo. No siempre hay que tener muchas cosas en la casa o ser expertas para tener un buen aspecto en nuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!